¡Hoppa! 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 Más de paso, más de paso. Más de frente. ¿Los vamos? Pasito a la derecha. Pasito a la derecha. Vámonos. Otro más. Pasito a la derecha. Venga, otro más. Ahí estamos. Más, más, más la derecha. Más, más la derecha, la derecha, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a estar. Vamos a estar. Para un alto y a la derecha. Para un alto y a la derecha. Vamos a estar. Gracias. Seguimos a la derecha. Vale, ya vamos de frente de la cabeza. Ya vamos de frente de la cabeza. ¿Y ahí va a qué lado? ¡Gracias! ¡Gracias!